Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo estamos? ¿Qué análisis, que tú además eres de análisis fino, qué análisis haces tú de lo que está ocurriendo? Te voy a pedir casi que más allá de lo que ya hemos visto, de ese insulto que se está haciendo constantemente a la figura del rey, vayamos a lo que puede estar detrás. Es decir, ¿cuál es la maniobra? ¿Por qué se está atacando a la monarquía? ¿Por qué se la pide que tiene que estar en un rincón quieto y callado? ¿Qué es lo que está pasando en España, Germán? Estamos en un golpe. Estamos en un golpe permanente, un golpe de Estado en el cual hay papeles atribuidos a cada uno y ellos van graduando en el gobierno este, van graduando los pasos que van dando. En ese sentido, intentan enfrentar ahora a parte de la población con el rey, acosan al rey permanentemente y todo es un proceso general. Es la toma del poder, la liquidación de las instituciones, una detrás de otra. Creo que la cosa va muy rápida. Nadie, por ejemplo, Chávez nunca se atrevió a hacer esto en los primeros años. Aquí hemos cogido un ritmo, quizás porque tienen prisa, porque saben que están sujetando su proceso golpista con alfileres y que realmente es un proceso criminal que deberían pagar todos ellos muy caro. Por eso tienen una enorme prisa y están demostrando que es un desprecio hacia las instituciones absolutamente inaudito para un país occidental europeo. Yo creo que empiezo a ver ya las primeras, porque en principio la gente no se cree lo que está pasando aquí, pero cuando se empiezan a tener pruebas y empiezan a tener ya, como se están teniendo en las cancillerías europeas, se está teniendo información de lo que está pasando aquí. La gente primero no da crédito, pero en este momento ya genera estupefacción. Es decir, estamos realmente ante un gobierno criminal que se está saltando todos los procedimientos democráticos que está amenazando a todo el mundo. Germán, esas prisas pueden tener algo que ver con el hecho de que cada vez está aflorando más información sobre los pagos que recibía la cúpula de Podemos, el dinero que llegó a través de la Fundación CEPS, los pagos sobre los que les está reclamando ya información la Fiscalía General de Bolivia, las actuaciones de Ecuador mirando a ver cómo se llevaban el dinero de CELAC. ¿Todo eso puede ser algo de lo que les provoca esta prisa? Sí, bueno, todo, pero realmente sus relaciones con la dictadura venezolana y en este momento con todo el ramo del narco, que es el foro de Sao Paulo. El foro de Sao Paulo es el señor Baltasar Garzón, que ha oficializado, dicen ahora, su relación con la fiscal general. Pues es que es todo un símbolo. La fiscal general con el foro de Sao Paulo paseando sus complicidades por Roma. El foro de Sao Paulo son las FARC. El foro de Sao Paulo es el cartel de los soles. Es la mayor organización de cocaína, de tráfico de cocaína del mundo. Es el régimen criminal de Maduro que acaba de declarar las Naciones Unidas. Hace seis días, contados, hace seis días, dice que es culpable de crímenes de lesa humanidad. Dicen las Naciones Unidas del régimen de Maduro y de Maduro personalmente. Bueno, pues a ese régimen le estamos ayudando ahora con esta operación que han montado el gobierno español y Borrell con la complicidad de Borrell para inventarse unas elecciones bajo Maduro y blanquear unas elecciones y blanquear así a Maduro para intentar levantar las sanciones a Venezuela. Los vínculos esos ya ni los esconden. Están mandando a ministros, a ministros a las reuniones del grupo de Puebla, donde están con todos los criminales, los mayores criminales iberoamericanos. Es decir, están a tumba abierta y tienen prisa, entre otras cosas, porque quieren control antes de que la quiebra sea total. Porque nosotros estamos y el país está yendo a la quiebra a una velocidad enorme. Ellos no tienen el petróleo que tenía Chávez para engañar a la gente durante siete, ocho años, como hizo y fue desmantelando poco a poco las instituciones y la fe en la democracia, etcétera, etcétera. Aquí se están dando muchísima prisa porque saben que dentro de poco no van a poder pagar ni a los suyos y quieren tener todo esto de alguna forma o ya metido en un caos irreversible o desde luego quieren que los focos principales de resistencia hayan quedado rotos. Y esos son el rey, esos son los jueces y eso es la región de Madrid, la comunidad de Madrid, que es el ejemplo de cómo la libertad es eficaz y cómo la libertad genera riqueza. Eso no lo perdonan. Y aquí tienen un foco de resistencia que quieren aplastar. Y en eso estamos estos días. Ellos quieren confinar a Madrid a toda costa porque nos quieren encerrar, porque temen la reacción del pueblo de Madrid. Yo espero que la reacción del pueblo de Madrid sea masiva frente a estos intentos. Estamos, como digo, en una operación que, como los españoles se dejen atropellar, nos podemos ir a muchos años. Primero, fuera, por supuesto, del euro, pero sobre todo nos quedamos sin libertades y nos vamos hacia la miseria, de verdad, para mucho tiempo. Pero para mucho, mucho tiempo. Germán, muchísimas gracias por ese análisis. Además, te adelanto que no podemos estar más de acuerdo en todo lo que has dicho. Oye, un abrazo muy fuerte a todos. Y eso van a ser tiempos duros. Pero ahora la moción de censura debiera ser un albadonazo para todos. O sea, el toque arrebato. Un abrazo muy fuerte, Germán. Hasta luego. Bueno, pues atención a...